Hola, ¿qué tal mi querido Virgo? Me da muchísimo gusto saludarte para compartirte tus horóscopos angelicales para el mes de noviembre, el mes 11. Y en esta ocasión los ángeles te envían ese mensaje, Espíritu Animal, gracias Reino Animal por bendecir con amor mi camino. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu día a día? Fíjate bien en esta imagen, está una persona y está un animal de poder, un espíritu animal que lo protege. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que tú estás completo en muchas áreas, en el área intelectual, en el área social, en el área familiar, laboral, etcétera, etcétera? Pero en el área espiritual, además de tener estos ángeles que nos guían hacia la luz, también podemos echar mano del espíritu de estos animales o tótems que se nos otorgan por el universo. Es decir, nosotros podemos elegir a nuestro tótem o simplemente sentimos una empatía, una atracción por cierto animal y nos damos cuenta de que lo admiramos a ese animal por sus virtudes. Bueno, durante este mes, los ángeles te piden que conectes con ese tótem, con ese espíritu animal y que puedas aplicar, por ejemplo, la fortaleza del oso, la asertividad del águila o del halcón, etcétera. Puedes en este momento cerrar tus ojos y pensar, quiero aplicar a mi vida las virtudes de este animal de poder y aplicar y potencializar esa inteligencia de la que eres nativo, porque siempre lo he dicho, eres uno de los signos con la mente más brillante del zodíaco. Es muy importante que no te dejes vencer este mes por la depresión, porque se van a levantar muchas cosas en tu vida, sobre todo la parte económica. Así que ve mucho hacia allá a través de tu tercer ojo, a través de tu energía enfocada hacia lo que quieres manifestar. Deja a un lado todo lo que está detenido porque empiezas a correr con mucha, con mucha vertiginosidad si así lo eliges. Pon mucha atención en el mundo mágico, en el mundo espiritual. Te envían los ángeles para este mes el número dos, con lo cual hay que trabajar muchísimo con la autoimagen, con la autoestima, con el empoderamiento personal. Sentir justo lo que te da el animal de poder y la energía de los ángeles y también tu trabajo interno. Mucha autoestima, mucho amor propio, hace dónde quiero ir, qué límites requiero poner, cómo alimentar mis sueños. Lo vas a lograr porque tienes absolutamente todo, eres un ser extraordinariamente inteligente y brillante. Te dejo un beso enorme, repite el número dos, dos cada vez que quieras y siéntete rodeado de ángeles. Estás muy bendecido este mes mi querido Virgo.